Si, si la fe, si le pones una base te rapea, si te cuenta su historia, te la cuenta a su manera, ya la americana, como la quiere, como la ama, no lo duda ni un segundo, en quererla, como ella siempre hiciera, su princesa, ella es la más bella, ya la americana, no la busque como ella no la encuentra. Vamos a cantar, allí si la fe, pa' que lo bailes con su familia, pa' que lo bailes con su mujer, vamos a cantar, allí si la fe, pa' que lo bailes con su familia, pa' que lo bailes con su mujer. Porque ellos se aman, porque ellos se quieren, nació la rosa del amor entre los dos, son cositas eternas, de un amor eterno, la acompaña la alegría, y el amor entre ellos siempre está, se quieren y se quisieron, se aman y se respetan. Es que mi Josué y mi Israel, me los regaló un nivel. Mi sal de mi alma es la alegría, de mi casa, por ello doy la vida, sin ellos, no soy nada, vengo de la familia, los atigraos, es por ello soy quien soy, es que por ello firme estoy. Vamos a cantar, allí si la fe, pa' que lo bailes con su familia, pa' que lo bailes con su mujer, vamos a cantar, allí si la fe, pa' que lo bailes con su familia, pa' que lo bailes con su mujer, es una bendición, el amor entre los dos, una bendición, es una bendición, el amor entre los dos, es una bendición.